muy buenas amigos tenemos información privilegiada tenemos información que me estáis pidiendo un montón de vosotros acerca de nómadas trail de vértigo no más está ahí y aquí estoy yo pues para contaros lo vale para contaros sobre todo qué es lo que va a incluir esta carrera ya sabemos que es una carrera por etapas que se va a celebrar en villaluenga que hablamos en el último vídeo en el último capítulo de ello os dejaré aquí el link en la descripción para que veáis la presentación el vídeo de escobedo escobedo vídeo chulísimo te has currado tela y ahora vamos a hablar un poquito de lo que serían fechas de inscripción y tarifas que lo tengo todo por aquí voy a mirar la fecha de inscripción que eso no lo tengo y no lo he encontrado voy a buscarlo más o menos ya lo tenemos todo la fecha de inscripción será entre el 2 y el 5 de enero aproximadamente la web no os la muestro porque todavía está en construcción pero es una web muy intuitiva y muy fácil de entrar o de grano un poquito lo que serán las carreras el precio de las carreras el precio aquí lo tengo aquí lo tengo en exclusiva el precio individual de vértigo nómadas trail será contando las tres carreras las tres etapas de viernes a hoy domingo 100 euros vale 100 euros por las tres etapas un máximo de 300 participantes que incluye estos 100 euros pues estos 100 euros sería la inscripción a las tres etapas acceso a la playita bus de desplazamiento a la salida y meta vale porque muy importante voy a hacer un hincapié enciso habrá autobús el primer día es el kilómetro vertical salimos de la playita de zahara y acabamos en cerrocoro vale del puerto de las palomas a zahara habrá autocar ahí ya tenéis un autocar segundo día vale segundo día zahara villaluenga la vuelta de villaluenga a zahara tendréis otro autobús ya van dos autobuses tercera etapa salida de benamahoma zahara lógicamente acabamos donde tenemos los el alojamiento tenemos el coche pero la organización nos pondrá un autobús para ir desde zahara y villaluenga a benamahoma pero para salir y tomar la salida de allí o sea que los 100 euros incluyen las tres etapas los tres desplazamientos en autobús y lo más importante el poder disfrutar de la carrera con sus habituallamientos vale y las actividades complementarias como son tirolina panel sur al arborismo que no sé lo que es perdonar mi mi tontería y que no sepa lo que es calla etcétera y el concierto vale esa sería la inscripción individual otra posibilidad que nos ofrecen los organizadores de vértigo no más trae es la inscripción por equipos vale por equipos de dos participantes el precio de esta carta inscripción sería de 180 euros vale máximo 100 participantes correcto igual inscripción para las tres etapas desplazamiento en autobús acceso a la playita actividades complementarias concierto y todo y ahora viene la parte más importante si vosotros viajáis solos y no tenéis alojamiento ni tenéis donde poder estar podéis contratar lo que es el vértigo nomadas traes acá que es esto nacho pues muy sencillo por 90 euros vale tendréis alojamiento en tienda de campaña doble para uso individual pensión completa desde la cena del viernes vale de la acción al viernes de mayo hasta el almuerzo del domingo 17 atentos por 90 euros os dan alojamiento quieto cera del viernes con desayuno del sábado comida del sábado cera del sábado desayuno del sábado del domingo y comida del domingo por 90 euros con relajamiento y un colchón hinchable muy importante para la tienda imaginaros que no habéis contratado el vertido no hasta el cam y decir bueno pues yo también quiero comer allí no hay problema está el pack comida es que esta gente piensa dentro por 60 euros personas para aquellos corredores que no quieran alojarse en el en el campo vale pero que si hacen las comidas allí junto al resto de los corredores pues pueden acceder al pack comida vale el pack comida incluiría lo mismo de antes más la cena del viernes el desayuno almuerzo y cena del 16 de del sábado y el desayuno y almuerzo del domingo 17 lo que os he dicho anteriormente las actividades y demás y me diréis nacho que leches va a traer que menú hay pues bueno va a ser un menú muy currado por los amigos de nuteko vale a simple vista y yo me río porque lo estoy viendo aquí pero todo lo que se viene todo lo que se viene fijaron chicos la cena del primer día traerá puré de patatas 300 gramos de puré seco más pisto con filetes de pavo os pondré un vídeo voy a intentar montar aquí un vídeo mientras tanto de cómo serán los platos serán platos precocinados quedan sólo tendremos que meter en el microondas y calentarlo vale el almuerzo del día siguiente del sábado serán papas y fideos vale y ternera y menestra la cena será ensalada de pasta con huevo y jamón aguacate y verduras el almuerzo del domingo será arroz con pollo y verduras también postres de los cuales podréis disfrutar de fruta de temporada plátano fruta deshidratada muy importante los desayunos que habrá porrilla de avena con plátano y crema de cacahuete también habrá tostada de campo con tomate jamón mantequilla mermelada hechos a simple vista es un posible menú todavía no está definido vale y las aperturas del 5 de enero no lo había leído apertura de inscripción del 5 de enero volvemos para atrás pondremos abajo un link que no que son el 5 enero que lo tengo por aquí vale y los precios me lo han pasado por correo tengo un batiburrillo porque me lo ha pasado por varios sitios la organización y esto sería lo más reseñable y lo más importante hemos recapitulado 100 euros la inscripción para la persona que tú quieres alojamiento 90 euros más y te incluye la comida que vas a hacer la doble pues son quieto 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 que lo tenemos por aquí 180 euros yendo en equipo genial es genial que no vas a disfrutar del camp que sólo vas a querer comer allí porque no tú coges tu casa con tu familia pero quieres comer con la gente 60 euros y todo vale yo lo veo de precio tirado lo veo tirado la verdad que lo veo muy muy económico ojo y que la cosa no se queda aquí esta gente para acompañante big para 100 personas vale no se va a poder poner más que 100 personas o sea que si vas a ir con alguien y quiere que disfrute contigo la instancia y todo contigo cógelo ya vale lógicamente por objetivo de espacio logística está permitido un acompañante big por corredor esta acompañante tendrá que dormir en la misma tienda que su acompañante las tiendas de campaña son de dos personas por lo que hay espacio suficiente para dormir estas dos personas esto ellos también tendrán acceso a la playita al concierto alojamiento la tienda campaña para un subidual versión completa desde la cena desde el día 5 desde el día 15 perdón hasta el 17 vale con 8 y chauble para la tienda las actividades y el pack en acompañante de 30 euros baratísimo con un máximo de tres combinantes por corredor vale vale esto lo tenemos que hablar con ellos porque no porque no sé si son 30 euros pero bueno pondremos abajo el precio vale de del que duerme con ellos porque no me del acompañante big no no tengo el precio lo pondremos le llamaré el escribiré y lo pondremos aquí con número vale para que sepáis el precio y luego el acompañante normal el que no va a dormir vale con un máximo de tres acompañantes por corredor será de 30 euros vale eso incluye el acceso a la playita al concierto las actividades vale y demás para estar con él eso sería si no van a dormir vale luego hay otro pack de acompañante para disfrutar de todas las actividades de todos los días que se tiene un precio de 30 euros haremos un resumen un poquito más detallado en otro vídeo cualquier duda me preguntáis que para eso estamos para resolver o las dudas y más o menos nos falta por saber el pack de acompañante big es el único que lo pondré aquí con letras para que sepáis el precio única y exclusivamente chicos pues yo voy a decir una cosa creo que ese 5 de enero es un pedazo regalo para medirse los reyes porque yo creo que esta gente ellos son muy modestos pero yo creo que esta gente agota a los pocos días agota los pocos días porque va a ser una edición primera en la que va a haber mucha gente va a ser una edición muy especial la primera siempre gusta estar a todo el mundo y creo que lo van a agotar muy rápidamente así que no os dormáis en los laureles al menos coger vuestra plaza la individual y si luego podéis meter a la acompañante la metéis que os estáis pensando en hacer por pareja pues la hacéis por pareja pero os aseguro y os digo que no lo dejéis de verdad de corazón porque luego vais a lamentarlo va a ser el evento que va a estar dando mucho que hablar durante todo el año sé que es muy pronto para coger plazas porque estamos hablando que es el 6 el 5 de enero cuando salen las plazas y vosotros la carrera es el 15 de mayo son cinco meses pero es que esto es así chicos hay que prepararlo hay que cubrir las cosas imaginaros que no lo venden que no creo que sea así pues hay que cubrir hay que hacer una serie de trámites hay que hacer muchas cosas entonces por ese motivo siempre salen con tanta antelación las plazas de las carreras nosotros iremos hablando poco a poco seguiremos subiendo vídeos de ello y haremos vídeos de cada etapa pero dejarme poquito a poco que vayamos subiendo contenido señores pues ya está todo dicho si tenéis alguna duda más seguirlos en las redes sociales a vertigo no más trae tanto en facebook como instagram cualquier pregunta abajo me la ponéis yo la respondo y simplemente comentaros que os tenéis que hacer no va a que hay que hacer no va a a tenomada yo ya se ha ido a y vosotros aquí está esperando para hacerlo